Se puede vestir de gala un poema que ya lleva el mejor de los trajes, ¿se puede desnudar la piel de un alma ilimitada? En los sutiles mundos de Olga Castells, sí. Saludos Olga Castells, desde Andorra, desde la radio, te deseamos que sea un éxito tu trilogía de poemas. Pero no se trata de hacer las cosas bien ya, se trata de hablar desde el alma. Y tu voz, tu timbre, tu profundidad, tu sensibilidad, tu amor, hace que escucharte y ahora leerte sea un auténtico deleite maravilloso que recomiendo porque ya no es lectura, ya no es poemario, es una auténtica terapia sentir, escuchar y ahora leer lo que estás haciendo. ¡Viva el cáliz que tú tienes dentro! ¡Felicidades desde Andorra! Muy brevemente, solo felicitar a mi querida amiga Olga Castells, poeta, súper poeta, por el éxito de su trilogía del sí en el no existir. Ya sabéis que está formada por tres libros, el cáliz del tiempo, inicio del cántico a la mar y poemas, no problemas, sin olvido. Bueno, felicidades a ella por publicarlo y felicidades a todos los lectores y amantes de la poesía que lo puedan seguir disfrutando por muchos años. Amigos, queridos amigos, hoy presentamos la trilogía del sí en el no existir. La trilogía del sí en el no existir es como la vida misma, un sí y un no, un venir y un venir, un hoy y un mañana, después, una hora, siempre el presente. Bien, comprenden los tres libros, el cáliz del tiempo, el inicio del cántico al amor y el último, el que ahora acaba de ser terminado y que os quiero presentar con muchísima ilusión. Poemas sin olvido. Esos poemas que, aunque los hayas escuchado, aunque te los hayan cantado al oído, nunca dejarás de oír su sonido, su recuerdo, su mensaje. Mi querida amiga, poeta, escritora y mensajera de luz, Olga Castells. De aquí, desde la bella Granada, te deseo el máximo éxito en la presentación de tu cirugía, a la cual me apunto en el augurio de que así va a ser. Mi guitarra, por supuesto, también lo espera, ya sabemos todo por lo que espera ese éxito. Besos, amiga Rueda. Mucho éxito. Y cuando hago una poesía, yo no la hago solo para mí, la hago para todos los que puedan estar escuchando, sintiendo, para esos seres que les emociona y que sienten la poesía. Un libro de poemas no es de un día, es gotita a gotita, poco a poco, ir calando, ir impregnando, ir guardando todos esos tesoros que te aporta la poesía. En este libro encontramos, además, que está ilustrado. Hay una imagen por cada poema y hay unos dibujos sencillos que acompañan la poesía. Vivir al lado de una poeta como Olga es sentir el fluyente tesoro del manantial del que emana la divina palabra. Cada día es un amanecer esplendoroso, en el que nace una poesía profunda, vibrante, emotiva, en la cual habita la armonía. Mujer, no despierto a la serpiente adoradora de tu cuello, ni hurto de mí tu regazo, ya que paseas el anhelo con temor de que ignore tu senda, mientras duermes entre la alta hierba y la brisa de los campos. Olga Castel, la poeta del alma. Gracias por ser. Gracias por estar. Gracias por crear. En esta introducción tenemos un poco la intención de este tercer poemario de la trilogía del sí, en el no existir. Y la insoportable levedad de mi ser, será el primer poema. Y en él, desgrano que la inexistencia de un verdadero vivir, atentos, porque no siempre vivimos con el verdadero vivir, fuga mis sentidos en un loco y vano huir. Quiero haceros llegar con mucha ilusión estos veinte poemas. El segundo poema es alguien, es algo muy valioso para mí. Es en el oriente del cielo, allí donde sale el sol, el oriente del cielo, y con otras muchas connotaciones. Tú y yo, danzantes en el uno, de dos en dos. No me puedo resistir a él, es una oración, es un poema, en el que estás tocando al creador y al señor de todas las cosas. Para mí, la poesía de Olga Castells es un canto al yo, al ser profundo que habita en nuestro interior y que permanece mucho más allá de la forma y de la materia. Su trilogía es una hoja de ruta para cualquier navegante de la vida, así que para mí ella es un referente en el sí de mi existencia. Danza en el oriente del cielo Danzante me vierto En el cosmos el todo de mi quieto paso El mundo me mueve contenida Permanezco en mi ser Dentro de la crisálida Que mi corazón cobija En el oriente interior Tú y yo danzantes en el uno De dos en dos La esfera cadenciosa en su nido Mueve girantes los espacios hidrales Mueve girantes los espacios hidrales Hasta el silencio que gobierna amante A mi solo diapasón En el oriente interior Tú y yo danzantes en el uno De dos en dos Amando el solo día En el cosmos Yo soy en él vertida Silencio en la danza de la pura melodía El movimiento y la acción El movimiento y la acción En ella despierto el amor que en mí Mueven los planetas Mueve girantes los espacios hidrales En el oriente interior Mueve girantes los espacios hidrales Tú y yo danzantes en el uno De dos en dos Mueve girantes los espacios hidrales El firmamento de mi amado velo Dentro de mí En la esfera de su eterno amor Sin fin Deposito mi llama Vivo Infinito el oasis Reposa en plenitud Dentro De mi pecho estrellado En el oriente interior Tú y yo danzantes en el uno De dos en dos Suspendido Bailas tú cosmos Levito y giro dentro del don vertido de tu manto Danzo Y danza Mi cofre y alma En la esfera de tu órbita Mientras vives Espíritu increado Suspendido Suspendido En el uno Del nosotros En el oriente Interior Tú y yo Danzantes En el uno de dos En dos Siderales flujos de tu amor Recibo Me donas el misticismo de mi locura revestida de ti Mi amado Tú siempre Alma de amor Canto al silencio en la pura luz del sol Canto al silencio en la pura luz del sol Naciente Enamorado En su oriente interior Tú Yo Yo Uno Uno Danzantes De dos en dos Olga Castells Dios SalDo Yo iti En el uno El uno Si lipi